Damas y caballeros, quinta entrega de la aguja hueca de Maurice Leblanc. Acaban de secuestrar a Raimunda de San Begán, la sobrina del conde. Una nota aparecida en el abrigo de uno de los cómplices amenazaba con lo peor. Tenemos que suponer que lo peor ha ocurrido porque de la única forma que los malhechores llevaran a cabo la amenaza era si Arsenio Lupin moría a causa de las heridas que la chica le provocó con un disparo. Ya sabemos que el moribundo se encuentra entre las ruinas de la abadía, no sabemos en qué parte, pero el joven Bautrelet afirma que está allí. Sabemos también que Bautrelet tiene solamente 17 años y se ha convertido en una celebridad que recibió también una nota anónima amenazándolo, que Ganimar, el inspector de policía, recibió una carta alertándolo sobre la residencia oficial de Arsenio Lupin. Y en la casa encontraron, es decir, interceptaron una carta que al parecer la había enviado un ciudadano norteamericano que venía a comprar obras de arte, entre ellos seguramente los cuatro Rubens originales robados de la casa del conde. Efectivamente, el norteamericano fue arrestado, pero no quiere abrir la boca. Y además, su escritura no coincide con la escritura de la carta. En fin, muchísimas cosas han ocurrido y para colmo de males, cuando Bautrelet se dirigía a la mansión, recibe la trágica noticia que le va a dar un giro de 360 grados a la novela. El capítulo de hoy se titula El cadáver. ¿De quién? ¿De quiénes? Ya nos enteraremos. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Comenzamos. Hacia las seis de la tarde, terminadas sus labores, el señor Filiu, en compañía de su secretario, señor Bredux, esperaba el auto que debía llevarlos de regreso a Dieppe. Parecía agitado, nervioso. Por dos veces preguntó. ¿No ha visto usted a Baudrelet? En verdad no, señor juez. ¿Dónde diablos puede encontrarse? No ha sido visto en todo el día. De pronto tuvo una idea. Entregó su cartera de documentos a Bredux, dio la vuelta corriendo en torno al castillo y se dirigió hacia las ruinas. Cerca de la cascada grande, echado boca abajo sobre el suelo, tapizado de largas agujas de pino, con uno de los brazos doblados debajo de la cabeza, Isidoro parecía adormecido. ¿Qué se ha hecho de usted, joven? ¿Dormía? No duermo, reflexiono. Bueno, se trata en efecto de reflexionar. Primero hay que ver. Es preciso estudiar los hechos, buscar los indicios, establecer los puntos de partida. Después es que reflexionando, coordinamos todo y descubrimos la verdad. Sí, ya lo sé. Es el método usual, el bueno, sin duda. Pero yo tengo otro. Yo reflexiono ante todo y trato primero de encontrar la idea general del asunto, si se me permite expresarme así. Luego me imagino una hipótesis razonable, lógica, de acuerdo con esa idea general. Y es solamente después cuando examino si los hechos pueden adaptarse a mi hipótesis. Necesito un lápiz. Si no tengo un lápiz en la mano, no va bien. Un segundo. Un lápiz. Un lápiz. ¿Estáis? Me tomó el lápiz. Por eso no aparece. Un segundo. Si no tengo un lápiz en la mano, no puedo ver. Perdón. Sí, 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 ya lo sé. Es el método usual, el bueno, sin duda. Pero yo tengo otro. Yo reflexiono ante todo y trato primero de encontrar la idea general del asunto, si se me permite expresarme así. Luego me imagino una hipótesis razonable, lógica, de acuerdo con esa idea general. Y es solamente después cuando examino si los hechos pueden adaptarse a mi hipótesis. Es un método extraño y muy complicado. Un método seguro, señor Filió. En tanto que el de usted no lo es. No diga. Los hechos son los hechos. Con unos adversarios cualesquiera, sí. Pero solo con que el enemigo tenga un poco de astucia. Los hechos son aquellos que él ha escogido. Esos famosos indicios a base de los cuales usted edifica su investigación. Él estuvo en libertad de disponerlos a su capricho. Y usted ve entonces, cuando se trata de un hombre como Lupin, ¿a dónde eso puede conducirlo a usted? ¿A qué errores? El propio Herlo Cholmes cayó en la trampa. Arsenio Lupin ha muerto. Pero su banda continúa y los alumnos del maestro son maestros también. El señor Filió tomó a Isidoro Bautrelet del brazo y llevándolo consigo dijo, Palabras, joven. Palabras. Y aquí lo que es más importante. Escuche bien. Ganimar, que ha tenido que permanecer en París en estos momentos, no vendrá hasta dentro de unos días. Por otra parte, el conde de Guevres le ha telegrafiado a Herlo Cholmes. El cual le ha prometido su ayuda para la próxima semana. Joven, ¿no cree usted que habría algo de glorioso en decirles a esas dos celebridades el día de su llegada? Lo lamentamos mucho, queridos señores, pero no pudimos continuar esperando. La tarea se ha acabado. Era imposible confesar la propia impotencia con mayor ingenio de lo que lo hacía el bueno del señor Filió. Bautrelet contuvo una sonrisa y simulando que se dejaba engañar, respondió, Le contestaré a usted, señor juez, que si yo no asistí hace poco a su investigación, fue con la esperanza de que usted tendría a bien comunicarme los resultados. Veamos, ¿qué sabe usted? Pues bien, aquí está. Anoche a las once los tres gendarmes, que el brigadier que Billón había dejado de sentinelas en el castillo, recibieron de dicho brigadier un recado llamándolos a toda prisa a Ovil, donde se encuentra su brigada. Y cuando llegaron, comprobaron que habían sido burlados, que la orden era falsa y que lo único que les quedaba era regresar a Ambromecí. Sí, sí, es lo que hicieron, bajo el mando del brigadier. Pero su ausencia había durado hora y media, y durante ese tiempo fue cometido el crimen. ¿En qué condiciones? En las condiciones más sencillas. Una escala, tomada de los edificios de la granja, fue adosada contra el segundo piso del castillo. Cortaron un cristal y abrieron una ventana. Dos hombres provistos de una linterna penetraron en la habitación de la señorita de Guevres y la amordazaron antes de que tuviera tiempo de pedir socorro. Luego, una vez que la ataron con cuerdas, abrieron despacio la puerta de la habitación donde dormía la señorita de San Berrán. La señorita de Guevres oyó un gemido ahogado y luego el ruido de una persona que se debate. Un minuto más tarde percibió que los dos hombres transportaban a su prima igualmente atada y amordazada. Pasaron ante ella y se fueron por la ventana. Agotada y aterrorizada, la señorita de Guevres se desvaneció. Pero, ¿y los perros? El señor de Guevres no había comprado dos molosos. Fueron encontrados muertos, envenenados. Pero, ¿por quién? Nadie podía acercárseles. Misterio. El caso es que los dos hombres atravesaron sin tropiezo las ruinas y salieron por la famosa puerta pequeña. Cruzaron el soto contorneando las antiguas canteras y solo se detuvieron a 500 metros del castillo, al pie del árbol llamado la Encina Grande. Y allí pusieron su proyecto en ejecución. Si habían venido con la intención de matar a la señorita de San Berrán, ¿por qué no la mataron ya en su habitación? No lo sé. Quizá el incidente que los decidió a ellos no se produjo sino a su salida del castillo. Quizá la joven había conseguido desprenderse de sus ataduras. Así para mí, la estola recogida había servido para amarrarle las manos. En todo caso, fue al pie de la Encina Grande donde descargaron su golpe. Las pruebas que yo he recogido son irrefutables. Pero, ¿y el cadáver? El cadáver no ha sido encontrado, lo que, por lo demás, no debería sorprendernos en todo caso. La pista seguida me ha llevado, en efecto, hasta la iglesia de Berenville, en el antiguo cementerio suspendido en la cumbre del acantilado. Allí está el precipicio. Un abismo de más de 100 metros. Y abajo, las rocas. El mar. En un día o dos, una marea más fuerte se llevará el cadáver. Todo eso me resulta muy sencillo. Sí, sí, sí. Todo eso es muy sencillo. Y no me turba. Lupin está muerto. Y sus cómplices lo han sabido. Y para vengarse, conforme lo habían escrito, han asesinado a la señorita de San Began. Esos son hechos que no necesitan siquiera comprobación. Pero, pero, ¿y Lupin? ¿Lupin? Sí. ¿Qué se ha hecho de él? Muy probablemente sus cómplices rescataron el cadáver al propio tiempo que secuestraron a la joven. Pero, ¿qué prueba tenemos nosotros de ese rescate? Ninguna. Así como no la tenemos tampoco de su estancia en las ruinas. Ni de si está vivo o muerto. Y en eso consiste todo el misterio, mi querido Bartrelet. El asesinato de la señorita Reymonda no es un desenlace. Por el contrario, es una nueva complicación. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde hace dos meses en el castillo de Ambrumesí? Si no logramos descifrar este enigma, vendrán otros que nos harán salir los colores en la cara. ¿Qué día van a venir esos otros? El miércoles. Quizás el martes. Bartrelet pareció hacer un cálculo y luego manifestó. Señor juez, hoy es sábado. Yo tengo que volver al instituto el lunes por la noche. Pues bien, el lunes por la mañana, si usted quiere estar aquí a las diez, yo trataré de revelarle la clave del enigma. ¿Verdaderamente, señor Bartrelet? ¿No cree usted así? ¿Está usted seguro? Cuando menos, así lo espero. ¿Y ahora, a dónde va usted? Voy a ver si los hechos quieren acomodarse a la idea general, que yo comienzo a discernir. ¿Y si no se acomodan? Pues bien, señor juez, serán ellos los que estén equivocados, dijo Bartrelet riendo. Y entonces buscaré otros que sean más dóciles. Hasta el lunes. ¿No es eso? Hasta el lunes. Estás escuchando La aguja hueca de Maurice Leblanc. Página 57. Lecturas de Yamil Cuellar. Unos minutos más tarde, el señor Filiu rodaba camino de Dieppe, mientras Bautrelet, provisto de una bicicleta que le había prestado el conde de Guevres, rodaba por la carretera de Yervil y de Courdebec-Ancux. Había un punto respecto al cual el joven quería formarse ante todo una opinión clara, por cuanto a este punto, le parecía justamente el punto débil del enemigo. No se escamotean unos objetos de las dimensiones de los cuatro Rubens. Era preciso, pues, que estuvieran en alguna parte. Si por el momento resultaba imposible encontrarlos, ¿acaso no sería posible descubrir el camino por el cual habían desaparecido? La hipótesis de Bautrelet era esta. El automóvil se había llevado, efectivamente, los cuatro cuadros. Pero antes de llegar a Courdebec, los había descargado transbordándolos a otro automóvil que había atravesado el Sena más hacia arriba o más hacia abajo de Courdebec. Más hacia abajo, la primera barca que había era la de Killebuf, pero muy frecuentado y, por tanto, peligroso. Más hacia arriba estaba la barca de la Mayerai, importante pueblo aislado y carente de toda comunicación. Hacia la medianoche, Bautrelet había recorrido las dieciocho leguas que lo separaban de la Mayerai y llamaba a la puerta de una posada situada a la orilla del río. Durmió allí y por la mañana interrogó a los tripulantes de la barca. Estos consultaron el libro de a bordo en el que registraban los nombres de los pasajeros. No había pasado ningún automóvil el jueves 23 de abril. —¿Y un coche de caballos? —insinuó Bautrelet. —¿Una carreta? ¿Un furgón? —Tampoco. Toda la mañana estuvo Isidoro Bautrelet haciendo preguntas. Ya iba a marcharse a Killebuf cuando el muchacho de la posada donde había dormido le dijo, —Esa mañana llegué temprano y vi efectivamente una carreta, pero no pasó el río. —¿Cómo? —No, no, no pasó el río. La descargaron sobre una especie de barca plana, una chalana, como le dicen, que estaba amarrada al muelle. —¿Y esa carreta? ¿De dónde venía? —Oh, yo la reconocí perfectamente. Era la del señor Batinel, el carretero. —¿Y dónde vive? —En el cacerío de los Betots. Bautrelet estudió su plano de estado mayor. El cacerío se hallaba situado en el cruce de la carretera de Betop a Cudebec, con otra pequeña carretera tortuosa que llegaba a través de los bosques hasta Melleray. No fue sino a las seis de la tarde cuando Bautrelet logró descubrir, en una taberna, al carretero Batinel. Uno de esos viejos normandos ladinos que se mantienen siempre en guardia, que desconfían de los extraños, pero que, en cambio, no saben resistirse a la atracción de una moneda de oro y a la influencia de unas copas de licor. —Sí, señor. Esa mañana los individuos del automóvil me habían dado cita a las cinco en la encrucijada. Me entregaron cuatro grandes aparatos. Así, vea, así de altos. Hubo uno de ellos que me acompañó y llevamos esas cosas hasta la chalana. —Usted habla de ellos como si los conociera de antes. —Ya lo creo que los conocía. Era la sexta vez que yo trabajaba para ellos. —Isidoro se estremeció. Dice usted que era la sexta vez. —¿Y desde cuándo? —Pues desde hacía días antes. Todos los días anteriores a ese, caramba. Pero entonces eran otros aparatos. Grandes. Grandes bloques de piedra. O más bien más pequeños y bastante largos que ellos habían envuelto y que transportaban con un cuidado. Con un cuidado como si fueran cosas sagradas. —¡Ah, ah, ah! No había que tocar aquellas cosas. —¿Pero qué le pasa, ah? Está usted muy pálido. —No es nada. No es nada. Es el calor. —Bautrelet salió titubeante. La alegría, lo imprevisto del descubrimiento, lo había aturdido. Se volvió tranquilamente por su camino y durmió esa noche en la aldea de Berenvil. Al día siguiente, por la mañana, pasó una hora en la alcaldía con el maestro del lugar y luego regresó al castillo. Allí encontró una carta esperándole, recomendada a los buenos cuidados del señor conde de Guevres. La carta contenía estas líneas. Segunda advertencia. ¡Cállate! ¡Si no...! ¡Vamos! Se dijo Bautrelet. Va a ser preciso adoptar algunas precauciones para mi seguridad personal. Si no, como ellos dicen, eran las nueve. Se paseó entre las ruinas y luego se tendió cerca de la arcada y cerró los ojos. Muy bien, joven. ¿Está usted satisfecho de su campaña? Era el señor Filiu que llegaba a la hora fijada. Encantado, señor juez. Lo cual quiere decir... Lo cual quiere decir que estoy dispuesto a cumplir mi promesa, a pesar de... esta carta, que no me entusiasma nada. Le mostró la carta al señor Filiu. ¡Bah! ¡Tonterías! exclamó el juez. Espero que esto no le impedirá a usted... decirle lo que yo sé. No, señor juez. Yo hice una promesa y la cumpliré. Antes de diez minutos sabremos... una parte de la verdad. ¿Una parte? Sí, sí. Porque conforme a lo que yo pienso, el escondrijo de Lupin no constituye todo el problema. Y después ya veremos. Señor Bautrelet, nada que parta de usted me sorprende. Pero... ¿cómo ha podido descubrir? En forma muy natural. En la carta del señor Harlington, al señor Esteban de Baudrix, o más bien a Lupin, hay... la carta, la carta interceptada. Sí, sí, la carta interceptada. Hay una frase que siempre me ha intrigado. Es esta. Al enviar los cuadros, unirá usted a ello el resto, si logra conseguirlo, cosa que yo dudo mucho. En efecto, recuerdo eso. ¿Qué era ese resto? ¿Un objeto de arte? ¿Una curiosidad? El castillo no ofrecía nada de precioso, salvo los Rubens. ¿Las joyas? Hay algunas, y de valor mediocre. ¿Entonces qué? Y por otra parte, podía admitirse que una persona como Lupin, de una habilidad tan prodigiosa, no hubiera podido lograr unir al envío ese resto que le habían evidentemente propuesto. Empresa difícil, es probable, excepcional, sea, pero posible, y por tanto segura, puesto que Lupin lo quería así. No obstante, han fracasado. Nada desapareció. Sí, los Rubens, pero... Pero, ¿y otra cosa? ¿Alguna cosa que han sustituido por otra idéntica, igual que hicieron con los Rubens? ¿Alguna cosa más extraordinaria, más rara, y más preciosa que los propios Rubens? Pero, en fin, ¿qué? Me intriga usted. Caminando entre las ruinas, los dos hombres se habían dirigido hacia la puerta pequeña, y bordeaban la capilla divina. Bautrelé se detuvo y dijo, ¿Quiere usted saberlo, señor juez? ¿Que si lo quiero? Bautrelé tenía un bastón en la mano, un bastón grueso y nudoso. Bruscamente, con el bastón, hizo saltar en pedazos una de las estatuillas que adornaban el portal de la capilla. Pero, 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 pero usted está, está usted loco, exclamó Filiu fuera de sí, precipitándose hacia los pedazos de la estatuilla. ¿Usted está loco? Ese antiguo santo era admirable. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Admirable! ¡Admirable! Replicó Isidoro Bautrelé haciendo un molinete que echó abajo la estatuilla de una virgen. El señor Filiu se arrojó sobre el joven y lo sujetó en un cuerpo a cuerpo. ¡Joven, pero yo no le dejaré a usted cometer! Todavía tiró también un rey mago y después el pesebre de Navidad. Si hace usted un movimiento más disparo. Era el conde de Gedres, que se había presentado armado de su revólver. Bautrelé rompió a reír. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tire usted, señor conde! ¡Ja, ja, ja! ¡Tire! Como en un tiro al blanco en la feria. ¡Ja, ja, ja! ¡Mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta figura que lleva su cabeza en las manos! ¡Ja, ja, 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 ja! Un San Juan, un San Juan Bautista, salió a su vez en pedazos. ¡Ja, ja, ja, ja! Exclamó el conde, esgrimiendo su revólver. ¡Qué profanación! ¡Unas obras maestras como estas! ¡Unas joyas falsas, señor conde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Qué dice usted? Gritó el señor Filiu al propio tiempo que desarmaba al conde. ¡Unas joyas falsas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puro cartón piedra! ¡Ah, pero cómo es posible! Cosas infladas, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vacías! ¡Nada! El conde se agachó y recogió uno de los pedazos de una estatuilla. ¡Mire usted bien, señor conde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeso! ¡Yeso patinado, emmohecido, emverdecido, como si fuera piedra antigua! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero solo yeso, moldes, moldes de yeso. Eso es todo lo que queda de esas perfectas obras maestras. Ahí está lo que hicieron en pocos días. Ahí está lo que el señor de Chapernais, el copista de Rubens, preparó hace un año. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Yeso, señor juez! El joven agarró del brazo al señor Filiu y le dijo, ¿Qué opina usted, señor juez de instrucción? ¿Es hermoso? ¡Es enorme! ¡Gigantesco! ¡La capilla ha sido robada! ¡Toda una capilla gótica robada piedra por piedra! ¡Todo un pueblo de estatuillas desvalijado y sustituida por figurillas de estuco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uno de los más magníficos ejemplares de una época de arte incomparable robado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En suma, la capilla divina robada! ¿Acaso no se trata de algo formidable? ¡Ah, señor juez! ¡Qué genial es este hombre! ¡Se exalta usted, señor Bautrelet! ¡Uno no se exalta nunca demasiado cuando se trata de semejantes individuos! ¡Todo lo que sobrepasa el promedio merece ser admirado! ¡Y eso destaca por encima de todo! ¡En este robo hay una riqueza de concepción! ¡Una fuerza! ¡Una potencia, una habilidad que me dan escalofríos! ¡Es una pena que se haya muerto! Dijo con sorna el señor Filio. ¡De no haber ocurrido así, hubiera acabado robando la torre de nuestra señora de París! ¡Ja, ja, ja, ja! Isidoro se encogió de hombros y replicó. No se ríe usted, señor. Incluso muerto, esto desconcierta. ¡Ay, yo no digo que no, señor Bautrelet! Y confieso que no es sin cierta emoción que me dispongo a contemplarlo. En el caso de que sus compañeros no hayan hecho desaparecer el cadáver. Y admitiendo sobre todo, observó el conde de Guevres. Que fue efectivamente a él a quien hirió mi propia sobrina. Fue efectivamente a él, señor conde, afirmó Bautrelet. Fue él, sin duda alguna, quien cayó en las ruinas, víctima del proyectil disparado por la señorita de San Began. Fue él al que vieron levantarse de nuevo y que cayó una vez. Y que se arrastró hacia la arcada grande para levantarse una última vez. Y eso por un milagro sobre el cual les daré a ustedes la explicación dentro de un rato. Y conseguir llegar a ese refugio de piedra, que habría de ser su tumba. Y con su bastón, el joven golpeó el piso de la capilla. —¿Cómo? ¿Qué? —exclamó el señor Filiu, estupefacto. —¿Su tumba? —¿Cree usted que este escondrijo impenetrable? —Sí, sí. —¿Se encuentra aquí? —allí. —repitió el joven. —Pero si nosotros lo registramos, lo registraron mal. —Aquí no hay escondrijo. —protestó el señor de Guevres. —Yo conozco la capilla. —Sí, señor conde. —Sí, hay uno. —Vaya usted a la alcaldía de Barenville, donde tienen guardados todos los documentos que se encontraban en la antigua parroquia de Ambromesí. Y se enterará usted, por esos documentos, fechados en el siglo XVIII, que bajo la capilla existía una cripta. —Esa cripta se remonta sin duda a los tiempos de la capilla romana, sobre cuya planta fue construida ésta. —¿Pero cómo podía saber Lupin ese detalle? —preguntó el señor Filiu, de una manera muy simple, por los trabajos que tuvo que ejecutar para robar la capilla. —Veamos, señor Bauterlet, usted exagera. —Él no ha robado toda la capilla. —Mire, ninguna de esas piedras de asiento ha sido tocada. —Efectivamente. —Él no ha imitado, ni se ha llevado más que lo que tenía un valor artístico. —Las piedras talladas, las esculturas, las estatuillas, todo el tesoro de pequeñas columnas y de ojivas cinceladas. —No se preocupó de la propia base del edificio. —Los cimientos quedaron. —Por consiguiente, señor Bauterlet, Lupin no ha podido penetrar hasta la cripta. —En ese momento, el señor de Gebrez, que había llamado a uno de sus criados, regresaba con la llave de la capilla. Abrió la puerta, los tres hombres entraron. Después de unos momentos de examen, Bauterlet prosiguió. —Las losas del suelo, como es lógico, fueron respetadas. —Pero es fácil darse cuenta de que el altar mayor no es más que una imitación. —Y, generalmente, la escalera que baja a las criptas se abre delante del altar mayor y pasa por debajo de él. —¿Esa es su conclusión? —Mi conclusión es que trabajando allí, Lupin ha encontrado la cripta. —Con ayuda de un pico que el conde mandó a buscar, Bauterlet comenzó a trabajar en el altar. Los pedazos de yeso saltaban a derecha e izquierda. —¡Caray! —murmuró el señor Filió. —Tengo ansias de saber. —Y yo también —dijo Bauterlet, cuyo rostro estaba pálido de angustia. —Golpeó con más rapidez y, de pronto, su pico, que hasta entonces no había encontrado resistencia alguna, chocó con una materia más dura y rebotó. Se escuchó como un ruido de derrumbamiento y lo que quedaba del altar se hundió en el vacío a consecuencia del desprendimiento del bloque de piedra que el pico había golpeado. —Bauterlet se asomó al agujero, encendió una cerilla y la paseó por el vacío. Luego dijo, —La escalera comienza más adelante de lo que yo creía, casi bajo las losas de la entrada. —Veo, veo desde aquí los últimos peldaños. —¿Y es profunda? —Tres o cuatro metros. Los peldaños son muy altos y faltan algunos. —No es verosímil —dijo el señor Filió. —No es verosímil que durante la corta ausencia de los tres gendarmes, cuando estaban secuestrando a la señorita de San Begán, los cómplices hayan tenido tiempo de extraer el cadáver de esta cueva. —Y además, ¿para qué habían de hacerlo? —No, no, no. Para mí, para mí él está aquí. Un criado les trajo una escala, que Bauterlet introdujo dentro de la excavación y que colocó a tientas entre los escombros caídos. Luego sujetó fuertemente los dos extremos. —¿Quiere usted bajar, señor Filió? El juez, provisto de una vela, se aventuró a bajar. El conde de Guevres lo siguió. A su vez, Bauterlet puso el pie sobre el primer peldaño. Había dieciocho que él contó maquinalmente mientras sus ojos examinaban la cripta a la luz de la vela, cuya llama luchaba contra las espesas tinieblas. Por abajo, un fuerte hedor, un hedor inmundo, lo detuvo. Era uno de esos hedores de podredumbre, cuyo recuerdo más tarde nos obsesiona. Aquel olor, su corazón parecía ir a sufrir un vuelco. Y de pronto, una mano temblorosa lo agarró por el hombro. —Bien, bien, ¿qué ocurre? ¡Bauterlet! —Bauterlet, balbuceó el señor Filió. No podía hablar, acongojado por el espanto. —Vamos, señor juez, sobrepóngase usted. —Bauterlet, está aquí. Él está ahí. —¿Cómo? —Sí, sí. Había algo bajo la piedra grande que se desprendió del altar. Yo empujé la piedra. ¡Dios mío! ¡No lo olvidaré jamás! —¿Dónde está? —Desalado. Siento usted ese olor. Y además, ¡mire! Había tomado la vela y proyectó su luz sobre... una forma tendida en el suelo. Exclamó Bauterlet con horror. Los tres hombres se inclinaron ansiosamente. Medio desnudo, el cadáver estaba tendido. Presentaba un aspecto flaco y aterrador. La carne, verduzca, con tonos de cera blanda. Aparecía a trechos entre los vestidos desgarrados. Pero lo más horrible, lo que le había arrancado al joven un grito de terror, era la cabeza, la cabeza que acababa de aplastar el bloque de piedra. La cabeza informe, masa repugnante, en la que ya nada podía distinguirse. Y cuando los ojos de los tres hombres se fueron acostumbrando a la oscuridad, vieron que toda aquella carne se hallaba horriblemente llena de gusanos.